Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy hablaremos sobre la presidencia de Joe Biden y su postura política. Desde que asumió la presidencia en enero de 2021, Biden ha sido elogiado por algunos y criticado por otros por su inclinación hacia la izquierda. En este sentido, algunos lo consideran el presidente más intransigente de la historia de los Estados Unidos. Aunque Barack Obama también fue conocido por sus políticas progresistas, Biden parece haber llevado su gobierno a un nivel más alto. Mientras que Obama ocasionalmente llegaba a acuerdos con los republicanos, Biden parece no estar interesado en negociar con el partido de la oposición. Esto se evidencia en la falta de un negociador clave en la administración de Biden, como solía ser el propio Biden en la época de Obama. Al no tener un intermediario, la administración de Biden parece estar tomando decisiones unilateralmente, sin tener en cuenta las opiniones del partido republicano. El izquierdismo extremo de Biden se manifiesta en todos los asuntos, pero concentrémonos en la política fiscal. Con la fecha límite del gobierno federal para el incumplimiento de la deuda cada vez más cerca, Biden se niega incluso a reunirse y discutir las preocupaciones y sugerencias de los republicanos, y mucho menos comenzar a negociar un acuerdo. La imprudencia de su política arriesgada es obscena. El mismo Biden dice que no elevar el límite de la deuda sería un desastre para la economía, a nivel internacional. Sin embargo, ni siquiera se reunirá con los republicanos debidamente elegidos, que constituyen una mayoría en la Cámara y controlan el poder de la bolsa, para evitar que suceda. Esta actitud ha llevado a muchas críticas y controversias en el país. Muchos se preguntan si la postura política de Biden es lo suficientemente inclusiva y si realmente, representa a todo el pueblo estadounidense. En resumen, la presidencia de Biden está generando un gran debate y polarización en la sociedad estadounidense. Aunque algunos lo consideran un líder progresista y comprometido con su ideología, otros lo ven como un presidente intransigente que no está dispuesto a escuchar otras opiniones. ¿Qué opinas tú? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.